Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radio Fórmula punto MX. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular y es tiempo de hablar de Gabo. Ayer no pudimos, Joel, Analu, se nos fue el programa, pero creo que hoy podemos hablar muy sabroso de nuestro Gabo, que está dentro de Survivor, viviendo la experiencia, y que ya nos hizo pasar dos que tres exabruptos, y nos hace que nos lata más fuerte el corazón, porque si sigue portándose mal, me lo van a sentenciar, Joel, y yo no sé qué puede pasar. Yo creo que en ese sentido, me parece que Seriani le lleva cierta ventaja, porque evidentemente, pues tiene mucha más experiencia Javier que Gabo, ¿no? Creo que, bueno, me atrevo a decir que tiene más malicia, lo digo, en el mejor sentido, o a lo mejor en el peor, no lo sé, y entonces yo creo que siento a Gabo más vulnerable en este apérito que desde el primer programa ha venido sosteniendo con Javier. Fíjate que, creo que Gabriel, justamente por la primera experiencia que ya vivió, se contuvo, al final se dio cuenta de que si seguían ese tono con el cual empezó, porque él lanzó el primer dardo, no sé si ya estés ahí, Andalú, él, él, él lanza, él lanza el primer misil, ¿no? Cuando le dice que es egocéntrico y que le gustan las marcas, y de pronto se lían ahí en un sinnúmero de insultos uno al otro, ¿no? Pero quien empieza en realidad es Gabriel. Después, o sea, en las siguientes escenas, como que yo siento que se empieza a medir, porque se da cuenta de que si sigue por ese tren, el resto del equipo lo va a alucinar, y siento que le bajó un poquito a lo que vimos en un inicio, Andalú. Sí, 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 mi Gabo soltó el primer zarpazo y se fue con todo, este, creo que tenía muy en la mente su personaje polémico, y luego ya le fue empezando a bajar porque evidentemente incomodó al equipo, el equipo, lo último que quiere son dime si chismes, aunque al final del día sí se hacen, flor, los chismes, porque ahí tenían a a esta niña, a la Catalina, y con ella se armó todo tipo de chisme dentro del equipo. Ajá. O sea, según ellos muy unidos, pero también rezagaban un poco a esta chica. Entonces, este, me queda claro que Gabo se empezó a controlar un poquito más por el bien de su equipo para que no lo vean con cara de puchi este problemático, ¿verdad? Y se han dicho cosas que pueden resultar graciosas, pero son muy duras, como Seriani a Gabriel le dijo que nadie lo quería, y entonces Gabriel reviró diciendo, y a ti te persiguió Sergio Mayer, ¿no? Y después Seriani, pues habló de que era un trepador, lo cual nosotros sabemos que no es verdad, o que utilizaba a otros hombres para ascender en el medio del espectáculo, lo cual sabemos que es una una completa mentira. Entonces, creo que el nivel de los insultos, aunque está entre entre risas, es es un nivel fuerte de insultos, Joel. Sí, totalmente, por eso te digo, te comentaba ayer, les compartía al público que que hubo un momento en el primer programa, que es cuando se da esta lluvia de intercambio de insultos, de pronto mejor le cambié porque pues Gabo le decía basura a Seriani, Seriani le respondía que era una rata, que era un donadie, y luego Gabo, por supuesto que no, no se quedaba callado, ¿no? Y, híjole, yo te digo, me pareció demasiado para el arranque, demasiado para el arranque, ojalá que se relajen un poquito los dos, me parece que los dos se tienen que relajar. Yo creo que era necesario para captar la atención del público, lo cual creo que se logró, ya en el capítulo de ayer no fueron ellos los protagonistas como tal del capítulo, y sin embargo el capítulo se sostuvo y fue bastante interesante, pero yo creo que para una para el arranque fue bastante bueno. El que lleva las de perder para el día de hoy es Javier Seriani, porque como él no le bajó a su nivel de intensidad, cuando les preguntan a los equipos a quién van a mandar al exilio, porque los mandaron a vivir solos una noche, el equipo de Gabriel no lo elige, lo cual es una ventaja ya para Gabriel, ¿No? Eligieron a una mujer que se llama Catalina, que es productora de televisión. Y. Por mandona, ¿No? Creo. Ajá, pues por muchas razones, parece que tiene un carácter difícil esta mujer, que yo ya le puse Catalina Krill, porque es mala mala de Malolandia. Es complicada. Y en el caso, ¿Verdad? Sí. Y en el caso del equipo de Seriani, sí eligieron a Seriani para mandarlo al exilio. Es decir, ya todo el equipo votó para que él se vaya. Y él hoy se enfrenta ya al reto de eliminación, Javier Seriani. Entonces, está con un pie afuera. Esa es la realidad de las cosas. Ya está con un pie afuera del show y apenas es la primera semana. A ver si no se repite con Javier la experiencia que tuvo Gabriel en el Survivor anterior, que por no bajarle al tono de su discusión, se tuvo que ir del show a la primera semana, Annal. No, y aparte, no es por nada, pero cuando lo mandaron al exilio, él tomó buena actitud, Flor. O sea, yo siento que Javier y Gabo se traen su pique y se caen mal y todo eso, pero también se destacan cosas buenas del mismo, así como se destacan cosas buenas de Gabo, también hay cosas buenas en Javier Seriani. O sea, él tuvo una súper buena actitud cuando lo mandaron al exilio y él dice que no se lo iba a tomar personal. Inclusive se vio cómo convivió con Catalina y te dabas cuenta que la conflictiva era Catalina, que está con Javier Seriani. O sea, ellos dos eran muy difíciles juntos, pero te caía mejor Javier Seriani que Catalina, ¿no? Es como muy, muy difícil de explicar, porque aparte estaban en una situación extrema, o sea, estaban solos, construyendo cosas de la nada, sacando fuego, si se podía de la nada, cosa que Javier Seriani logró, o sea, pensando en ambos, y creo que eso le da como una lucecita de vida a Javier Seriani de que podría caerse una semana más si le baja tres rayitas a sus tratos, ¿no? Aparte, ayer me dio mucha rica que Catalina dijo lideraridad cuando, en lugar de liderazgo, cuando iba, cuando mencionó Gabo a Yusef, este, y dijeron, ¿por qué? ¿Por qué dicen que Yusef es el centro del equipo? Dijo ella, como si tuviera una lideraridad, dijo. Me dio mucha risa, dijo yo. Es como titularidad. Sí, pero no existe esa palabra, es liderazgo, entonces me dio mucha risa cuando la dijo, porque, porque sí, o sea, sí me dije a mí misma, pues es la señora productora que se las da, que todas las saben, no sabe hablar, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí, Flor, si nos mandan a los dos a reto de eliminación, yo creo que Catalina es la más desmoralizada, todavía es la más desmoralizada, porque Seriani todavía tiene la fe y la esperanza de que a él lo quieren. Pero no lo quieren. No, claro que no, pero él dice. Y tienes razón, fue positivo, en lugar de enojarse, les volteó la tortilla, pero por dentro está que se los lleva la fregada, Seriani, porque lo sentenciaron. Ahora, Gabo no se ha salvado, ojo, ellos dos ya van esta noche al duelo de eliminación, pero hay más, o sea, todavía tienen que entrar al consejo tribal y sentenciar a más miembros del equipo, entonces, en una de esas, nuestro Gabo queda sentenciado también esta noche, porque de que anda de liosillo, anda de liosillo, aunque de liosillo bueno, por ejemplo, ayer que su equipo ganó huevitos, él dijo que su huevito se lo donaba a Salime, una chava que concursó en Masterchef, se acordarán de ella, muy bonita, pero que está súper mal, porque dice que ya está toda mareada, que tiene mucha hambre, que todo lo que ve vomita, entonces Gabriel dijo, yo quiero donarle mi huevo a Salime, que eso fue una buena acción de Gabo, pero le dijeron, con la pena no lo puedes donar, porque el equipo que ganó fue el tuyo, y así que no estés molestando, pero el caso es que tuvo el buen gesto, y eso ante el público le funciona, Joelito. Sí, totalmente, yo creo que son situaciones que le pueden generar cierta empatía, sí, y además, en el caso de Gabo me parece necesario, porque te digo, para mí fue como el primer programa, ¿no? Pero bueno, yo creo que, miren, Gabo, dentro de muchos defectos que va a tener, tiene también muchas virtudes, que regularmente por una cuestión natural, no sé por qué, porque nos tendemos a enganchar de lo negativo, ¿no? Sobresaltan más los defectos, siempre en todas las personas, pero también tiene un corazónzote, lo sabemos en este equipo, quienes, bueno, todos los amigos, toda la gente cercana, y él suele tener actos muy, muy generosos, y además, yo creo que esta, este tema de quererle ceder su comida a su, a la compañera de otro equipo, además, me parece que fue pues totalmente genérico, muy, muy nato, muy, muy natural, muy honesto, ¿sabes? Yo, y cuando es así, me parece pues, es inevitable conectar con la audiencia, a la audiencia no la engaño. Pues vámonos a la pausa comercial, esperemos que no nos lo sentencien esta noche, y si no, ya lo estaremos comentando el lunes. La pausa, estamos de regreso, no se vayan. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, gracias por continuar con nosotros, como todos ustedes saben, este domingo celebramos a nuestro país el Día del Padre, y Televisa ha preparado un especial justamente para celebrar a su manera y en la televisión abierta a muchos papás famosos. Así que le damos la bienvenida a Ferdinando Valencia, que está con nosotros. Ferdinando, ¿cómo estás? Te saludamos con cariño. Por qué gusto, qué gusto saludarte en tu espacio, tener un tiempo, un momento contigo, y con toda tu audiencia, con toda la gente, y este día en especial con los papás, dedicarles como un asentito, este, donde ciertamente dijiste, Televisa está preparando un especial para todos los papás, pero donde este especial lo vamos a gozar y padecer, ocho que somos muy afortunados, por así decirlo, y que realmente fue, fue para nosotros que ya vivimos esta experiencia, fue un éxito, y estoy seguro que me muero de ganas por yo ya verlo en pantalla, y porque todos lo puedan ver, que tiene muchos condimentos, y tiene mucho de inesperado, y muy divertido para todos los papás, y toda la familia en general. Cuéntanos un poco cuál es la idea, el borrego nada es como el anfitrión del programa, ¿no? Y alrededor hay papás famosos. El borrego Nava es un loco en la vida real, y locuras a veces tienen consecuencias. Perdón, perdón la interrupción, a ver si podemos checar bien tu micrófono, porque te escuchamos muy lejano. Sí, como que lo pusiste con algo que tapó el sonido, a ver, háblanos. Ok, a ver, ahí. 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 Ahí está perfecto. Gracias, Flor, te decía, el borrego Nava es un loco, para los que lo conocen, es un personaje, y sus locuras de pronto tienen consecuencias, y esta es una de ellas, ¿no? Nos convoca a varios amigos, todos creo que somos, el único común denominador que hay entre nosotros es que somos padres, pero todos somos completamente sui generis y distintos, unos más jóvenes, otros más viejos, unos más enojones, otros más sencillos, otros de muchos carácter, creo que la mayoría también muy competitivos, y nos llevan, y tremenda fórmula, muchísima gente trabajando alrededor de nosotros para organizarnos un espacio de esos que nunca se pueden conseguir una vez que eres padre, un espacio de esos donde tú agarras y dejas de lado los compromisos de toda índole, laborales, familiares, que son muy grandes, y te despejas de la vida para convertirte un fin de semana básicamente en un niño al que le toca divertirse. Así es que tenemos competencias, es un reality como de competencia, pero de, de, para un solo programa, donde nos ponen a competir, pasan unos corajes, hay pleitos, por así decirlo, no pleitos amistosos, hay mucha competencia, gente muy competitiva, y después nos ponen a festejar, nos dan fiesta, nos traen tremendos grupos, nos hacen shows musicales, entre ellos Raquel Vigorra, Los Lamas, Caló, muchísimo, y nosotros de fiesta completamente divertido, pasándola muy bien, de maravilla, brincando, bailando, bloqueando, olvidándonos de todos los estreses por la vida, y de pronto concentrados en temas que nunca y rara vez tocamos, que es nosotros como papás, y digo rara vez tocamos porque de entrada, qué bonito que hayan hecho este programa, porque siempre sabemos cuándo es el día de la madre, y rara vez sabemos cuándo es el del padre, por supuesto, entonces más rara vez nos detenemos a hablar de nuestros temas, ya sabes, el tema del hombre, hablando de cosas sentimentales, no se debe dar, pero lo sorprendente es que de pronto me pongo a hablar con ellos y me doy cuenta que a través de sus palabras, ellos me dicen cosas que yo pienso de mi paternidad, que yo sé de mi paternidad, y que está padrísimo que me caigan como conclusiones, ¿no? Uno también se abre de corazón, dice lo que siente, lo que le ha pasado, cómo lo ha vivido, y de pronto esas personas que nos veíamos tan distintas al inicio del programa, nos damos cuenta que tenemos mucho más en común de lo que pensábamos gracias a este elemento en común, que es ser padres, porque no importa que se dediquen unos, cómo lo hagan, qué edad tengan, lo importante en ese momento es darnos cuenta que para cada uno de nosotros lo más importante y las razones de nuestras vidas son nuestros hijos, y de pronto dices, si lo más importante para ti es eso, y para mí también, tengo mucho que aprender de ti, cuéntame qué has hecho, cómo te ha pasado, y de pronto ves estas bestias, atletas, otros no tanto, otros de cien kilos, tocando su lado sentimental, emotivo, y pues fue muy completo este viaje en realidad, lleno de experiencias, y creo que todo eso se va a ver en pantalla, y va a ser muy rico verlo. Les voy a dar la lista antes de tu pregunta, Joel, los famosos que participan en Papa Es, son Sergio Mayer, Alan Thatcher, Mark Crozas, Ricardo Margalef, Ferdinando, por supuesto, que hoy es nuestro anfitrión, Juan José Ulloa, y Gerardo Quiroz, Joel, adelante. Muchas gracias, Flor, bienvenido, sabes que siempre es un gusto tenerte por acá, y preguntarte, ¿dónde lo grabaron? ¿Quién produjo? Y más allá de estos datos, también si en este espacio que se dieron ustedes, tú particularmente descubriste o redescubriste algo, pues de esas cosas que de pronto uno va a olvidando, ¿no? Por la misma rutina, por los quehaceres como papá, ¿te tocó? ¿Tuviste oportunidad de descubrir algo en ti? Sí, número uno, rara vez uno se detiene a reflexionar qué es lo que pasa con tu vida. Lo produjo Nino Canún, en alusión a la primera parte de tu pregunta, con una producción masiva, muchísima gente técnicamente armada de juegos, que demandaban también muchísima presencia de especialistas en cada uno de ellos, muchas cámaras, y por supuesto que fui encontrando muchas cosas, ¿sabes? A veces no sabes todo lo que sabes, o a veces falta que alguien te lo recuerde, porque son temas que nosotros vamos dejando opacados en nuestra vida, empañados porque antecedemos en prioridades a las responsabilidades, al trabajo, a los compromisos, y de pronto descubres que tu factor de motivación día con día, por el que realmente haces trabajo, religión, política, deporte, y cualquier otro tema que se te ocurre, pues es tu familia, y en la familia muy prioritariamente encabezada por los hijos, y te das cuenta que alguien piensa como tú, y te das cuenta que lo que le ha sucedido a él, o a algunos de ellos, o lo que le duele, también te duele a ti, y nunca te has detenido hablarlo, te das cuenta que las cosas que a ellos los afectan de forma inicial, desde sus entrañas, los hacen sentir que las cosas van bien o mal, son son elementos muy distintos a los laborales, y que son los mismos que los tuyos, entonces se vuelve muy rico esto porque dices, si es cierto, compartimos tips, compartimos experiencias, compartimos consejos, y aparte creo que este programa, en ese sentido, le estás dando al blanco, porque lo padre no es sentarte tú como papá únicamente a verlo, estoy seguro que los hijos que estén sentados al lado de papá en estos momentos, les van a caer muchos veintes, porque de pronto nosotros decimos, ¿qué pasa con los hijos? Que a veces no alcanzan a captar todo esto, y uno dice, como como hijo, yo en su momento fui igual, y esa es la parte donde es bueno hablar de estos temas para dimensionar el valor de un padre, ¿no? Yo, por ejemplo, me cayó mucho el veinte en alusión a tu pregunta, de que realmente el verdadero valor de mi padre lo entendí hasta que yo fui papá, porque uno se esfuerza todos los días de una manera desmedida por que ellos tengan logros, porque no les falte nada, porque coman bien, y ellos simplemente están en un plano donde hay que divertirse y gozar la vida, y uno dice, guau, qué esfuerzo, y entiendes que alguien ya lo hizo por ti, y entiendes lo importante esa persona, y entiendes. Toma otro valor, ¿verdad? De fondo, el amor que debe tener esa persona para por ti y hacia ti, para que ni siquiera tú tengas conciencia de lo que ha hecho, porque simplemente estuvo para ti en automático todo lo que él hacía, ¿no? Entonces, eh, es padrísimo, porque haces conciencia y no la conciencia del choro, no la conciencia de es muy bonito, ni con ni ni con voces engoladas, como en cliché se pronuncia a veces lo que son las cosas de valor, en verdad, simple, simple y sencillamente cae por su propio peso el valor que tiene un padre, y además, en alusión a lo que decíamos de 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 que de pronto es bueno para los hijos también verlo, caray, es que nosotros nos sentimos nuevamente a través de este episodio de vida de un fin de semana que fue en Cuernavaca, también me lo preguntaste, nos sentimos como niños desde hace mucho tiempo que no lo hacíamos, estamos enfocados en que no había nada en que pensar en la vida más que estar jugando contra nosotros mismos con todo el nivel de con toda la pasión, con toda la emoción, con todas las ganas de vencer al contrincante, y no había otra prioridad, y eso fue riquísimo. Y a todo esto, Ferdinando, ¿cómo vas a celebrar el día del padre antes de despedir? ¿Dónde andas? Pues mira, si me alcanza a ver, hermosa flor, si me alcanza a ver, y ando hasta con camisa resacada, porque yo ya me estoy festejando desde ya, ahorita unos minutos, voy a por mi primer recompensa, que es un masaje, mañana ya quedé de ver a mi mamá, voy a cocinar con ella, el domingo ya tenemos. ¿Estás en Colima? Un asado, sí, este, estoy por acá en mi querrita, acá con 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 mi papá quiero pasar este día, y con mis hijos, entonces, pues muy contento. Entonces, un buen asadito con tu papá y tus hijos al lado, ¿qué más le puedes pedir a la vida, Ferdinando? Esa es la alegría máxima. Eso es el que, de cómo lo voy a festejar, y y el cómo es también muy alentador, porque porque realmente creo que tengo una gran familia, una familia hermosa, llena de amor, y y y y quiero compartirlo con todos ustedes, espero que vean el programa este sábado a las nueve de la noche, y se diviertan, de igual manera como nosotros lo hicimos. Claro que sí, en las estrellas, ahí estarán viendo todo esto que nos cuenta Ferdinando, te abrazamos, Ferdinando, sabes que te apreciamos muchísimo, nos encanta verte feliz, y que tengas un muy 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 feliz día del padre. Besos, besos para todos tus espectadores, y para ti, Flor, que eres un un ciudadano de persona. Igualmente, Ferdinando, Valencia, con nosotros en el programa, vamos a la pausa, no se vayan, regresamos en un instante. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, y ahora sí les cuento que pues Cristal Silva, mi querida Cristal, estábamos al aire justo a esta hora, Joel, cuando dimos la noticia de que había sufrido un accidente durante los ensayos de Quiero Bailar. Muchas veces la gente piensa que estas cosas se hacen por rating o para llamar la atención, ojalá hubiera sido eso. Desafortunadamente no fue así, Cristal se lastimó severamente porque ella traía una lesión desde su participación en Survivor, y entonces fue una lesión que fue dejando y que como que ya sabes, hay días que te sientes bien, días no también, pero lo vas postergando, postergando, porque puedes continuar con tu vida, y entonces Cristal lo postergó, y pues ahora en los ensayos me enseñaron el video de cuando estaba ensayando, el paso era bien sencillo, era un paso de dar patada adelante, adelante y a un lado, ya ven que es un paso de patada adelante, patada de lado, y luego el otro pie, patada de adelante, patada de lado. No era una cargada, no era un brinco, no era nada, simplemente era una como patadita, pero además rítmica, ni siquiera una patada con mucha fuerza. Y ese era el paso, justo en el momento en que ella se cae al piso, no está grabado, porque pues estaban ensayando, solamente grababan algunos aspectos, pero me cuenta, me cuenta que Cristal, literal, de estar ensayando ese paso que no tenía ningún grado de dificultad, se cayó al suelo. O sea, ya no pudo sostenerse en pie. Uy. Y ahí es donde empezó un dolor tremendo, un dolor muy, muy, muy intenso, y fue cuando llamaron a los servicios médicos, y debido al dolor que tenía Cristal, decidieron llevarla al hospital. Hoy ya en el programa, dieron a conocer que Cristal ya no puede seguir bailando con con su pequeñín, y van a buscar a un famoso que pueda y quiera retomar el trabajo que había hecho Cristal para seguir bailando en Venga la Alegría, porque ella tiene una fractura en el menisco, y está esperando el resultado y la interpretación de una resonancia magnética muy minuciosa, porque ya ven que la interpretación tarda, o sea, la resonancia se hace, pero hay que hacer una interpretación, pero al parecer ella tendrá que ser intervenida quirúrgicamente justamente por esta fractura, y evidentemente eso le impide continuar con el compromiso, e incluso pues tendrá que ausentarse en en algunos días, no sé cuántos, no sé si son días, si son semanas, de Venga la Alegría, Jolito. Oye, qué pena, porque pues ella es una chica que siempre le pone mucho entusiasmo, siempre trae una onda muy propositiva, y yo creo que este este concurso, pues además ella lo estaba disfrutando, ¿No? Entonces, mira, pues siempre son son riesgos el hecho de de que ella tuviera ya esta esta lesión como antecedente, bueno, pues evidentemente en algún momento, ¿No? Me parece que que la iba a poner en en peligro, y pues bueno, ojalá que sea lo lo menos invasiva posible esta lesión, lo menos profunda posible, pues para que todo se solucione de la manera más rápida, y lo lamento mucho por el niño, porque seguramente también el niño, su pareja estaba debe estar un poco preocupada, ¿No? Yo creo que este tipo de situaciones, pues siempre a a un menor lo ponen, pues lo desestabilizan totalmente, digo, si a uno como adulto de pronto te puede te puede mover que algo ocurra con tu pareja cuando estás en un concurso, pues ahora imagínate con un niño, ¿No? La inseguridad que te puede provocar. El niño se llama Canec y tuve la oportunidad de verlo cuando ya había terminado el concurso al aire, bueno, estaba montado en llanto, pobrecito, me dio mucha ternura, pues por la incertidumbre, sobre todo, ¿No? Porque venía ya trabajando con Cristal después de tres semanas, por las las dos que estamos al aire y la semana previa que se conocieron y ensayaron, y entonces pues ahora es la incertidumbre de de no saber, ¿No? Si continúas y no continúas, ¿A quién te van a poner? Si vas a hacer clic con esa persona, entonces lloraba y lloraba. En general es bien duro trabajar con niños, no saben hoy los llantos, cuando un niño se tiene que despedir, un niño no entiende por qué, y en este caso, en este caso, y los niños en este caso lo hacen mejor que los adultos, entonces de pronto tienen más culpa los adultos de la eliminación que los propios niños, entonces es bien duro verlos llorar, porque pues ellos quieren continuar, ¿No? Yo sé que es un aprendizaje el el aprender a equivocarte o el aprender a que no siempre se gana, pero les les está doliendo mucho a los chiquitos y todos ahí en el foro también lloramos con ellos, o sea está está tremendo, Analo. No, hombre, y a ti creo que te toca luego dar tu opinión, pues también cuando te diriges a un niño tienes que ser súper puntual, pero delicado, pero con cuidado, porque los puedes herir muy fácilmente, ¿No? No me imagino qué tan difícil pueda hacer eso, ¿De verdad? Pues lo que pasa es que con con los niños soy soy mucho más benévola, ¿No? Y además porque los niños son profesionales, o sea, realmente saben bailar, entonces si les marcas algún detallito, pues se los tienes que marcar como mamá, como maestra, en donde sí les doy con todo es a los adultos, ¿No? Que para eso están en el reality, los adultos están ahí para jugar, para darle sal, para darle pimienta, pero a los niños, siempre hay que tratarlos con esa delicadeza, ¿No? Y haces llorar a un niño, a ver, ¿Qué vas a hacer? No va a ocurrir, Joelito. No va a ocurrir porque porque tengo mucho cuidado. Sí, tengo mucho cuidado y me y me dan mucha ternura. En general, en general, el show de baile me me parece que no es un reto nada fácil para ninguno de los famosos porque ninguno es profesional. Entonces, por por esa razón no entro un William Valdez, por ejemplo, porque baila súper bien y de pronto la la mayoría de los famosos que están bailan, pero no son profesionales del baile. Entonces, ese es el chiste del show, pero no saben qué difícil ha sido con los niños, o sea, es muy difícil porque es un niño con un adulto que sí se equivoca y entonces en la calificación es se sufre mucho para no lastimar la sensibilidad de los niños, Joel. No, totalmente pobre. Ahora sí que qué gran responsabilidad como producción y también a todos los participantes porque siempre trabajar con con niños, bueno, pues te implica cuidados mucho más especiales, mucho más meticulosos, pero bueno, pues todo sea por el entretenimiento, Flor. Seguramente la próxima semana, el lunes, sabremos qué famoso acompaña a este niñito y ya se los estaremos contando. Y mucha salud para Cristal, muchas. Claro, la amamos, le mandamos besos y abrazos, todos en venga la alegría, la queremos mucho y ojalá se se recupere pronto. Pero a ver, cuéntenme, a ver si ustedes saben el chisme con respecto a cómo va a quedar sale el sol a partir del próximo lunes. Vi que se despidió mi querido amigo Carlos Quirarte, me dio mucha tristeza, se despidió en sus redes sociales de la experiencia, aunque entiendo que el lunes todavía va a estar, o al menos eso entendí en su mensaje. Sí, en su último programa, creo. ¿Y cómo va a quedar conformado o por qué van el lunes? No, no entendí bien. ¿Alguien sabe, Joel, Analu? Yo lo único que sé es que Paulina Mercado se queda. Ajá, sí. Ella se queda, ¿no? ¿Y quién finalmente sí se va? Este, se va Carlos Quirarte, se va, tengo entendido, Carlos Arenas. Sí. Este, el equipo de de espectáculo se queda. Sí. Está conformado, se queda Paulina, se integra Mónica Noguera y van a integrar a otros hombres. O sea, al final los cambios que sí son importantes porque fueron cambios de de personas como que, por ejemplo, Carlos Arenas, que empezó en el equipo recién arrancó, sale el sol. Este, y Carlos Quirarte, que la verdad fue una de las contrataciones que yo creo que más celebramos muchísimas personas que lo queremos. Sí. Este, pues bueno, no, no, no fue un cambio tan radical, por decirlo así, porque al final de cuentas se queda Paulina Mercado, que es la batuta del matutino. Y se queda también este, mi guapo, este. ¿Cuán Soler? Cuán Soler. Oigan, y y una duda, a ver, Analu, la la llegada de Natalia Tellez continúa en pie? Pues no han dicho que no, entonces yo creo que sí continúa, porque nadie ha desmentido que se salga Natalia Tellez. Y que yo tengo entendido, va. Va Natalia. Ok. Bueno, y entonces por qué van a estar los que se van el lunes? ¿No se despidieron hoy todavía? No, se despiden hasta el lunes. Ok, y entonces los nuevos conductores llegan el martes o llegan también el lunes. No, pues yo creo que llegan el, yo creo que llegan también el lunes porque este, porque dicen que los cambios comienzan el veinte. Entonces. Ay, pero qué, qué incómodo, ¿no? Pues sí, sí está. Tienes que pasar la estafeta. No, discúlpame, pero si a mí me hacen eso, yo se las paso el viernes y ahí nos vemos, ¿no? Porque es bastante incómodo, francamente. Digo, porque estamos hablando de profesionales, ¿no? Despedir a Carlos Arenas, a Carlos Kirarte de un proyecto, pues finalmente es gente que ha trabajado en televisión muchos años, gente que merece respeto, gente que merece consideraciones. Entonces, bueno, pues cada, cada quien en su lugar y hacerles una despedida más allá de que lleguen los nuevos. Es fuerte, es muy fuerte. Esto de la industria de la televisión es demasiado doloroso, ¿no? Cuando vienen los cambios de estafeta, duele mucho para quien se tiene que despedir, para quien se tiene que ir, Analo. Ay, sí, Flor, la verdad es que de pronto hasta puede ser hasta injusto, ¿no? Sí. Absolutamente, me parece que sí, pero bueno, les deseamos lo mejor y estaremos pendientes el lunes para comentarlo aquí en el programa. Vamos a la pausa, ¿les parece? Regresamos a la recta final. Bueno, estamos de regreso, le agradecemos a Marquitos, otro de nuestros radioescuchas que siempre está pendiente. Él nos dice que los nuevos conductores y escenografía de Sal y el Sol comenzarán el martes. Por esa razón es que los antiguos conductores se despedirán este lunes. Y les deseamos la mejor de las suertes, porque además qué horrible es, díganme que no, cuando te toca salir de un proyecto y prendes un programa de radio o lees una columna y te están tirando mala onda. No, hay que desearles toda la buena onda y que encuentren su espacio, su lugar, y que esto que podría ser tal vez una mala noticia en este momento se convierte en algo bueno para los que tienen que irse, ¿no crees, Analo? Sí, pues ya ves Roberto Carlos que salió de Sal y el Sol y la verdad le dieron después la más draga y le fue muy bien y ha estado como conductor invitado, ¿no? Y bueno, ha hecho algunas cosas por ahí interesantes. Yo creo que a ellos también les puede ir bien y pueden encontrar su lugar con su propio estilo, ¿no? Que es lo más importante, porque ellos son conductores que ya tienen como su estilo muy marcado y entonces por supuesto que pueden encontrar un lugar predestinado para ellos. Se los deseamos con todo cariño, de verdad que sí. Pero bueno, vamos contigo Joel, el retador. Oye, sí, fíjate que estábamos revisando ayer con un amigo los requisitos en la convocatoria para el retador y me llamaba la atención que a diferencia de la primera temporada, este año entre los requisitos, si tú quieres, pues si tú quieres, se me fue la palabra ahora chicos, pero si tú quieres candidatearte, para estar ahí, es que tengas una historia de superación, ¿sí? Que tengas una buena historia de vida. Esto, bueno, pues es uno de los recursos más clásicos en los realities de las producciones de Rubén Galindo y el año pasado, sin embargo, no estaba el año pasado, básicamente, pues, el tema era que tuvieras algún talento, ¿no? Y que de preferencia hubieras ganado algún reality o al menos participado y ya, pero sí, esta vez están incluyendo pues ese requisito, así que ya sabemos como que por dónde van a reforzarlo esta vez y pues también otro de los requisitos es que tengas disponible del quince de julio al treinta de septiembre. Ajá. Entonces, eso me lleva a pensar que pues ese va a ser el lapso de las grabaciones. Recordemos que este programa está contemplado para que al aire esté iniciando aproximadamente entre el segundo y tercer domingo de agosto, ¿sí? Entonces, este, pues bueno, yo creo que yo creo que ahí poco a poco nos van dando algunas pisitas. Ah, entre otra de las cosas también que han dado en que han dejado saber en los promocionales, pues, es el hecho de que ahora los retadores van a tener que competir contra, contra, pues, famosos, contra artistas de de renombre, ¿sí? Creo que esa va a ser en realidad la gran gran novedad de este año y pues bueno, viene, se ve que vienen fuerte, ¿eh? Los galinos, vamos a ver con qué nos sorprenden. Qué fuerte eso, ¿no? De que compitan con artistas de renombre. Yo creo que te mueve, ¿no? A ti como como persona que llegas ahí a a participar, claro, claro, que te mueve, te pone. No, pero deja tú, aparte, si pierde el artista de renombre. Ay, sí, claro. O sea, la gente va a decir que no es tan bueno como el retador, sí me explicó, entonces. Ajá. O sea, desde ahí es, o sea, es una imagen a público bien difícil. Yo me acuerdo cuando, digo, van a decir a qué me refiero, quiero darles contexto. Es, por ejemplo, cuando a mí me dan críticas en la academia, decían, ay, Ana Lucía, te paras muy feo, bailas muy mal, cantaste desafinada, qué es lo que va a pensar la gente, que va a ir lo feo, que me paro mal y que soy una desafinada, ¿no? Eso es lo que yo pensaba cuando estaba ahí. Entonces, yo me imagino que si tú llegas siendo un artista ya hecho y con renombre y a competir con alguien que todavía no tiene un nombre y te gana, pues no ha de ser fácil, ¿no? No ha de ser más fácil. Yo no participaría, si fuera un artista de renombre, con la pena, pero yo no me meto a hacer reality con la pena. En absoluta. Por cierto, ya que me hablas de esas fechas, también sé que Exatlón All-Star regresa justamente a finales de septiembre, al aire, justo cuando termine Survivor, más o menos son los tiempos de Survivor, entrará Exatlón All-Stars de regreso con las estrellas de Exatlón. Pero bueno, la academia. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. ¿Por qué no estás de acuerdo? Sí, porque yo creo que ya el formato necesita un descansito. Yo sí me hubiera esperado al próximo año, al menos, para que la gente esté como que con más expectativa, porque siento que la marca aquí en México sí está desgastada. Oye, ya Survivor no pueden alargarlo más porque es una tortura, o sea, no tienen qué comer. Yo estoy impactada. Yo estoy impactada porque ahora que lo estoy viendo así a fondo, porque está ahí este Gabo. Tus amigos. Sí, está Santi Valverde, mi amigo. Está Naomi, que también la conozco y que le deseó lo mejor. Y así hay varios conocidos ahí. Digo, no puedo creer que estén encerrados en una isla sin comer. O sea, qué muerte súbita. Qué ganas de pasarla mal. No, qué terror, qué terror. Qué duro, qué duro. Y ayer uno de ellos lloraba y decía, nosotros estamos aquí por elección y por elección no tenemos que comer porque ellos sabían a lo que iba, ¿no? Uno sabe. Pero me mueve mucho que allá afuera hay gente que no tiene que comer y no tiene dónde dormir y no tiene un techo y no es por elección, es por una necesidad económica, ¿no? Y es muy fuerte y es real. Y lo dijo Tefi Valenzuela eso. Claro. Muchos de los que regresan de estos realities llegan muy sensibilizados porque es un ejercicio impresionante en poco tiempo para que te des cuenta de lo que verdaderamente tienes y no aprecias, ¿no? Y la gente normalmente que nos dedicamos a esto tenemos acceso a muchas cosas que son, que están llenas de oropel, que están llenas de luz y buenos ingresos y buenas fiestas y conocer gente famosa y salir en televisión o estar trabajando para la radio. Pero de pronto todo eso se acaba y se ven dentro de la nada y no tienen ni siquiera, de verdad, ni siquiera un pedazo de pan para desayunar en la mañana, ¿no? Y eso los hace de alguna manera moverse profundamente para que aprecien lo que tienen. La mayoría llega sensibilizados, muy. Pero bueno, Analu, antes de irnos mañana y pasado mañana hay academia, habrá dos días de academia, sábado y domingo. Así es. Y fíjate que el día de hoy tuve la oportunidad de conversar con Alexander Hacha y me estaba contando que él está proponiendo hacer una academia en donde el director y en donde la gente que, este, que bueno, que, que hace que los chavos salgan y canten y, y, o sea, los, los, los moviliza y la, la gente que los prepara, este, pues sean más respetuosos con ellos porque han salido gente mucho más, o sea, han salido gente de la academia bien traumada, digo, para muestro un botón, hola, ¿cómo están? Soy Analu Salazar. Pero sí quería decirles que me encantó eso que ahora está profesando Alexander Hacha y que me parece muy interesante su propuesta que desde abordar a los chicos desde puntos reales que les vayan a nutrir para su carrera en lugar de atacarlos por su persona, ¿no? Y este, y por eso él se levantó y le dijo a los jueces que no estaba dispuesto a aguantar, que hubiera faltas de respeto y que les iba a enseñar a defenderse y que el que se quiera defender va a tener oportunidad de defenderse y el que no y el que se lo quiera ofrecer a su Dios que está perfecto, pero que él les va a dar oportunidad de defenderse y los va a enseñar a defenderse. Y entonces también recuerdo que en la semana, como vimos, Alexander Hacha entró y dijo que iba a haber un expulsado el sábado también, pero Flor, a mí no me quedó claro porque según yo nosotros ya habíamos dicho que los conciertos iban a ser sábado y domingo y que iba a haber expulsión ambos días. No sé si recuerda que ya lo habíamos comentado, entonces a los chicos se los manejaron como un, pues como un castigo, ¿no? No sé tú cómo lo viste, a ellos se los manejaron como un castigo. Bueno, es que es una decisión que tomó Alexander Hacha por ver el rendimiento de los alumnos, eso es lo que se manejó, ¿no? Pero en realidad yo pienso que se tomó esa decisión porque se consideró que era lo mejor. Yo me enteré que la idea de los domingos no era, como nada más son diez conciertos, acuérdense que eso desde el inicio, perdón, diez fines de semana, desde el inicio está pactado, entonces cada domingo iba a haber dos expulsados y entonces al final la producción junto con Alexander Hacha decidieron que era mejor tener dos expulsiones, una el sábado y una el domingo y eso le eleva el interés al público, ¿no? Porque saben que cada día tiene su punto de conflicto. Por estrategia. Ajá, efectivamente. Desde el inicio hasta donde entiendo iba a haber dos expulsados cada domingo, eso no lo habían anunciado, me imagino que lo iban a anunciar este domingo, ¿no? Pero pues es parte de la estrategia y vamos a ver mañana y el domingo cómo corren los programas, cómo también responde la audiencia, ¿no? Porque no es la misma la audiencia del sábado que la audiencia del domingo, Joel. Sí, son son universos ciertamente diferentes, la gente que ve la televisión el sábado por la noche, al menos no toda, ¿verdad? No es no es la misma que la del domingo, ¿cierto? Efectivamente, pero bueno, va a estar interesante porque quien se monte el sábado pues verá un expulsado y el domingo sale otro. Vamos a ver, vamos a ver qué tal también montan los conciertos, Analu, porque la primera canción la eligen la producción, pero ya, perdón, la eligen ellos, ¿no? Es la canción con la que mejor se sienten, pero este, estas canciones ya son elegidas por la producción y ya los retan muchísimo más porque no necesariamente es el, es el género que a ellos les sale bien. Van a, van a cantar Querida, por ejemplo, de Juan Gabriel, entre todos, la van a cantar. Van a cantar el opening de Juan Gabriel. Ah, mía. Efectivamente. Bueno, pues con esto nos quedamos, gracias por habernos acompañado, Analu, muchas gracias. Gracias, mi flower power, te mando un abrazo. A ti, a mi pollito y a toda la gente. Tuiteas e instagrameas la academia para estarte leyendo, ¿eh? Sí, claro que sí, sábado y domingo. Muy bien, gracias, Joel. Yo nada más le aviso al licenciado Pous que van a usar música de Juan Gabriel en la Academia, por favor. Ay, de veras contigo, de veras. No es cierto, buen fin de semana para todos, un abrazo. Gracias al ingeniero Iván en los controles, malo, malo de Malolandia, Joel Cris. Una travesurilla de viernes. Se quedan con Verónica Martínez en la señal de Grupo Fórmula, que tengan un fin de semana espectacular. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.